Cuando nos reunimos en Mérida, en el año 69, y aquí aclaro que entre los que participan por vía remota, hay un profesor de Mérida, que es el amigo García Müller. García Müller que, pocos años después del Congreso, porque él es más joven, pocos años después del Congreso se hizo cargo de la cátedra que se creó de Derecho Cooperativo en la Universidad de Los Ángeles. Y a lo largo de ese tiempo, sí, desde todo este tiempo, ha seguido trabajando intensamente. Su última obra es una enciclopedia sobre el derecho cooperativo, mutual y de la economía social, que es realmente una obra muy valiosa. Así que el Congreso de Mérida ha dejado una huella muy señera en nuestra materia. Cuando llegamos al Congreso, este tema del acto cooperativo era un tema apenas incipiente, pero tenía antecedentes. Y justamente fue el hecho de que había antecedentes que motivaron la presentación de ponencias para discutirlas allí, lo que llevó a que en ese Congreso se hiciera una elaboración muy importante y muy madura sobre la base de los antecedentes que ya existían. Y era el desafío poner, traducir en términos jurídicos lo que nosotros veíamos en la experiencia cooperativa. Esto parece fácil de decir, pero es obviamente difícil. Y algunos de ustedes lo han dicho en sus intervenciones. La formulación jurídica de una idea tomada de la realidad exige un esfuerzo intelectual severo. Y a veces por eso se lo soslaya. Pero en definitiva, en esta materia, cuando se trató el tema en Mérida, nosotros nos hemos podido valer de lo que ya se había trabajado en esta materia. Incluso había algunas tesis doctorales sobre el acto cooperativo. Una, presentada en la Universidad Central de Venezuela pocos años antes, por uno de los participantes que estuvo en el Congreso. Y además, tuvimos la fortuna de que allí hubiera figuras señeras en materia de derechos cooperativos, como Carlos Uribe Garzón, un académico colombiano de primer nivel en esta materia. Y Carlos Torres y Torres Lara, un profesor peruano, malogrado porque falleció muy joven, que habían hecho valiosos aportes. Entonces, esto nos permitió poner en conjunto, amasar toda esa potencialidad que daban las ideas que venían transmitidas por estos participantes, y llegar a alguna conclusión que nos permitiera meter en el esquema jurídico las ideas cooperativas. Y nosotros lo que conocíamos era una forma jurídica de organización económica y social que es la cooperativa, pero en ese momento se veía la cooperativa como una más de esas organizaciones, sin nada que la distinguiera sustancialmente. Es lo que pasó cuando apareció la cooperativa de Rossell. No había siquiera una línea en la legislación inglesa que se refiriera a estas entidades. Porque como recordó Carlos en la presentación inicial, como dicen los romanos, lo primero es el hecho y después viene la legislación que le da su cauce. Y la experiencia social es tan rica, tan original, tan innovadora, que no espera la bendición del legislador. Esos son los revolucionarios de pacotilla, los que quieren que el legislador les resuelva mediante cuatro o cinco normas una serie de problemas. No, esos problemas los resolvemos nosotros, no los legisladores. Los legisladores, bienvenido, en buena hora después, coayuvarán a que ese cauce social por donde discurre la fuerza renovadora de quienes quieren cambiar la realidad, encuentre una adecuada orientación. La ley de cooperativas inglesas apareció mucho más tarde, cuando eran centenares de cooperativas las que existían en ese país. Curiosamente, ni siquiera se llamó ley de cooperativas. En la legislación inglesa la palabra cooperativa aparece prácticamente un siglo después. Pero las cooperativas existían. Y acá el acto cooperativo existía. Existía porque era una realidad. Estaba metido en las entretelas de las relaciones sociales organizadas según una determinada manera. Lo que había que hacer es traducir todo eso en un lenguaje jurídico y en una concepción jurídica. Porque los abogados, en todos casos, nos formamos, y yo soy uno responsable de ellos, en la facultad, con una estructura de pensamiento que es determinada. Y lo que tenemos que hacer es aplicar esa estructura a la realidad. No es que nosotros creemos la realidad. Lo que tenemos que hacer es entender la realidad con un esquema de interpretación jurídica. Porque el derecho no es solamente la norma, sino con una computadora sería suficiente. Nos sentamos y las hacemos. Pero la norma tiene que atrapar la realidad y tiene que darle un sentido sobre la base de un valor. Y entonces cuando se conjugan esa realidad y el valor con la norma, nosotros tenemos una formulación jurídica. Y eso es lo que se ha logrado con la noción del acto cooperativo. No fue crearla, fue simplemente inteligirlo, descubrirlo, sacarle el velo que le ocurría y ver lo que estaba detrás. Y ahí estaba. No lo creamos, simplemente lo advertimos. Y esta forma de concebir entonces la realidad cooperativa a través de un esquema de comprensión jurídica ayuda a que uno pueda dar cuenta de cosas que de otra manera es imposible hacerlo. Es imposible porque si lo pensamos con los esquemas societarios, tradicionales, comerciales, o asociativos, filantrópicos, no la entendemos. No podemos dar cuenta de ellas porque son otra cosa. Entonces es lo que le pasa muchas veces al legislador y aún a los reguladores. Por eso en la conversación con Sosa nos referíamos a los reguladores que no entienden que están frente a otra realidad. Entonces le aplican los mismos esquemas, eso lo denunció claramente el doctor Charly. Y por eso tanta lucha estéril de pretender hacer entender algo a quien está obcecado. Decimos, la realidad es esta, como en el material de derecho laboral, nuestros jueces y tratadistas han sido todos formados en ese esquema binario de empleador-empleado, patrón-trabajador, y la lucha dialéctica entre unos y otros. Y no entienden que hay una forma alternativa de concebir el trabajo. Que no es todo esa lucha y enfrentamiento entre el trabajador y su empleador. Pero a veces no caben estas terceras posibilidades. Como cuando uno trata de hacer entender en las oficinas de defensa del consumidor que una cosa es el consumidor a merced del proveedor como figura antagónica, porque el proveedor lo que trata es de obtener la mayor ganancia a costa del consumidor. Pero cuando consumidor y proveedor se fusionan a través de una organización común manifestada jurídicamente en la cooperativa, la solución tiene que ser otra. No puede pasar por los mismos carriles que se pretenden aplicar forzadamente en una realidad que es diferente. Por eso cuando nosotros hablamos de acto cooperativo e identidad cooperativa, el presupuesto es que esté claramente concebida la noción de la cooperativa. La cooperativa que es una organización singular, diferente, peculiar, diferente de las otras. Por eso reconducirla forzosamente a la definición que contiene la ley general de sociedades u otras legislaciones está condenada al fracaso, porque no es capaz de darle respuesta a esa realidad. Lo primero es tener claramente asimilada la noción de cooperativa. Y esa noción de cooperativa viene decantada hace mucho tiempo. Y hoy se ha hecho referencia más de una vez a la declaración sobre la identidad cooperativa que promulgó la Alianza Cooperativa Internacional en 1995. Esos principios y esos valores y esa definición de la cooperativa, diciendo que es una asociación voluntaria de personas que autónomamente se reúnen para resolver necesidades comunes a través de una empresa conjunta gobernada democráticamente, esa definición no tiene desperdicio y no se concilia con la definición de sociedad comercial, ni de asociación, ni de otra forma de organización pública. De manera que lo que tenemos que empezar por hacer es afirmar la identidad cooperativa. Por eso el lema mismo del Congreso es el derecho cooperativo y la identidad cooperativa. La Alianza Cooperativa Internacional ha postulado en estos años recientes volver a reflexionar sobre la identidad cooperativa para profundizar su comprensión. Y no solo su comprensión, sino su traducción en la experiencia cooperativa. Tenemos que modelar la realidad sobre la base de ciertos principios y de ciertos valores que son los que le dan su sentido propio. En esa forma llegaremos a que el acto cooperativo sea consistente con esa identidad cooperativa. Ahora, todo esto requiere, y es quizá la conclusión forzosa que uno tiene que hacer, requiere que nosotros nos capacitemos permanentemente y que nuestras universidades se abran a estas ideas. Yo les confieso, estoy bastante decepcionado. Yo ya soy profesor, consulto, titular de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires. He pasado una vida hablando frente a alumnos. Y estoy un poco desilusionado. ¿Cuánto yo presentaba cursos optativos sobre organizaciones de la economía social? En una facultad que tiene 30.000 alumnos, como tiene esta de la UBA, no llegaba a los 10 para que se abriera el curso. Y tenía que enseñar otras cosas, porque claro, si me pagaban el sueldo, no podía decir, no, 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 no. Por eso siempre me acuerdo que me causaba gracia cuando hice el doctorado con Cosio. Cosio sostenía que a los profesores había que pagarles por la cantidad de alumnos que iban a sus clases. Y yo, por el enorme respeto y afecto intelectual que le tenía a Cosio, no le podía discutir. Pero evidentemente Cosio en eso se equivocaba. Los alumnos no van con los profesores que exigen o que enseñan cosas que no les sirven crematísticamente. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de acercarlos. Son gente joven, tienen la mente abierta. No podemos cerrarnos ante ellos. Y tratar de que entonces de las universidades salgan, no como dijo la diputada Paso, ignorantes de cooperativas, sino que salgan conociendo herramientas que le van a ayudar a realizar su capacidad de transformación de la sociedad. Por eso, en suma, para que tengamos buenos jueces, buenos abogados, que conocen la materia, tenemos que empezar por trabajar en la universidad. Y para trabajar en la universidad también hay que escribir. Y estos congresos sirven no solo para capacitarnos, sino que para que queden en sus anales la producción que se lleva a la discusión en estos congresos. Porque el material de consulta está ahí. Si eso no se escribe, no queda para aprovechamiento de los demás. Y quedará para la memoria más o menos datificante del grupo que participó. Pero eso no se expande hacia el resto de la comunidad, sobre todo la comunidad de profesionales. Así que, no sé si les he hablado del tema, pero de todas maneras les agradezco la paciencia.